Es posible que pueda parecer imposible e improbable que se pueda sacar algo criticable de un beso entre dos personas. Viva el amor, viva el cariño, vivan los abrazos, los besos entre hombre y mujer, entre hombre y hombre y entre mujer y mujer. Viva el amor en general, coño. Pero abajo, la premeditación, alevosía y reincidencia, amigo Stick. Me explico. Señor Stick, este ente de luz divina, como su amigo Corbachín, estos seres transparentes y celestes que hacen su contenido para sus fans. Nada tiene que ver con sus intereses personales. Estos seres cósmicos que hacen creer a su audiencia que están en deuda con ellos por sus vídeos. Sentimiento de culpabilidad y por ello le tienes que dar al like y usar mi código de descuento porque las visitas en YouTube dan muy poco dinerico. Hablar de otros no te hace malo, como no hablar de otros no te hace bueno. Hay gente que no habla de otros pero tiene lo que viene a ser la cara dura como el cemento. Ahora sí, me explico que estaba calentando lo que viene a ser el palo de meter palazos. Lo vamos a partir en este vídeo. En este vídeo lo partimos. El señor Stick subió un vídeo donde supuestamente hacía un reto de comida contra su novio, donde en la portada dejaba un beso para acabar metiéndote en el vídeo y viendo que todo era una broma. Detrás de cada broma hay un poquito de verdad y en este caso hay un poquito de clickbait y premeditación. Meditación en una jugada que es magistral, que es la vieja confiable, algo que funciona siempre. Stick siempre le persigue la incertidumbre de su orientación sexual, incertidumbre que genera mucho morbo y visitas, incertidumbre sobre su orientación sexual que él siempre ha sabido sacarle partido. Reincidencia. Hace casi un año hizo prácticamente lo mismo, mismo modus operandi, portada donde se daba un supuesto beso con su novio y la misma mentira. Viendo el tirón que tuvo la primera vez que lo hizo, esta vez su obra maestra nos la mete en pleno diciembre. Para el que no lo sepa es cuando la monetización está más alta en todo el año en YouTube. Motivo, las campañas de publicidad por la Navidad. Las casualidades existen, lo dudo mucho. ¿Y cómo exprimir la gallina de los huevos de oro? Te coges y te sacas unos cuantos comentarios homófobos de tu vídeo y te sacas un segundo vídeo especulando sobre tu sexualidad. Un segundo vídeo donde dices que el primer vídeo es un experimento social. Joder, no lo de experimento social. La excusa del experimento social está muy trillada en YouTube. Básicamente le llaman experimento social a lo que viene a ser especular y premeditar con ánimo de lucro. Pues ahora eso es experimento social. Lo resumimos. Y saca unos cuantos comentarios homófobos de un vídeo con más de un millón de visitas. Eh, qué sorpresa. Vaya novedad. Ahora resulta que con tu experimento social has descubierto la homofobia. Eres como el salvador de los gays en este caso. Y claro, para ocultar tal jugada maestra de especulación, has metido en este vídeo un mensaje populista de respeto hacia toda la comunidad LGBT. Permíteme, Stig, que te enseñe lo que es respeto de verdad. Respeto a esta comunidad. El verdadero respeto a los homosexuales viene cuando les tratas con normalidad. Cuando no tienes que justificar tu sexualidad. Porque de algo que no consideras un problema, no hace falta justificar nada. Respeto también es no especular con el morbo que genera las orientaciones sexuales. En tu caso, con dos vídeos con el mismo modus operandi. Mensajes populistas. Para justificar la especulación que has hecho sobre algo tan normal como la orientación sexual, solo se lo creen los niños. Y suerte tienes de que casi todos tus seguidores son puros niños. Porque los que tenemos pelos en los huevos, no nos tragamos esta mierda de mensaje. Conmigo también muchas personas han tenido dudas con mi orientación sexual y no he hecho nada al respecto. ¿Sabes por qué? Porque mi orientación sexual es irrelevante para el contenido de mis vídeos. Si soy gay, no hay ningún problema. Si soy hetero, tampoco. Entonces, ¿por qué iba a hacer un vídeo justificando mi orientación sexual si en ninguno de los dos casos no hay problema? Ese es el verdadero respeto hacia la comunidad LGBT. No justificar tu orientación como si fuera un problema. Chicos, como sé que os gustan los números, vamos a hablar un poquito de números. Yo mensualmente tengo entre mis vídeos unas 250.000 visitas en total. Estas visitas se suman de los vídeos viejos, que bueno, cada vez cogen menos visitas, y los vídeos que voy subiendo nuevos al mes, que suelen ser en torno a 4, 5, 6... Pues bueno, en general, 250.000 visitas al mes actualmente genero en mi canal. Estas 250.000 visitas me generan entre 150 euros y 200. Con los dos vídeos, el salvador de los gays ha generado 1.800.000 visitas. Si extrapolamos mis cuentas a sus números alrededor, con mucho margen de error, nos sale aproximadamente que ha generado, ha recibido unos 1.000 euros de ingresos. Repito, con mucho margen de error, pero en torno a 1.000 euros de ingresos. Yo me lucro dando palos a cantamañanas. Soy como una especie de ave rapaz, despiadada y cruel. Es cierto, es cierto. Y lo digo. Sí, yo también me lucro. Claro, sí. Y mi rol es dar palos a cantamañanas. Pero otros se lucran haciendo un experimento social con clickbait y justificando algo que justificarlo en sí es una falta de respeto. Por eso, repito y termino el vídeo. No hablar de otros no te convierte automáticamente en bueno. Puedes tener la cara muy dura sin hablar de nadie. No, 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 no. Gracias por ver el video.